Vamos con mi compañero Giovanni Rivera Huerta, que está ahí y nos tiene la última información, lo más reciente. Giovanni, ¿qué nos puedes decir? Está terrible, tremendo lo que está viviendo ese lugar. Así es, efectivamente, Anaís, es bastante terrible lo que viven estas personas residentes de la comunidad de Lake Elsinore. Hace algunos momentos en noticia de última hora, como tú muy bien lo mencionaste, el sheriff del condado de Orange arrestó a Forrest Gordon, de 51 años de edad, por haber supuestamente iniciado este incendio que ya ha consumido más de 4 mil acres de maleza. Sin embargo, esos detalles cambiaron en la mañana cuando se esperaba que este incendio estuviera controlado, pero como lo puedes ver, en estos momentos está desatado fuera de control. Más de 900 bomberos se encuentran aquí. Lo peor del caso el día de hoy es que el ataque aéreo no ha sido eficiente el día de hoy debido a las extremas temperaturas y los fuertes vientos que se avecinan aquí a esta zona. Las montañas están rodeadas de viviendas. En la parte noroeste se encuentra la comunidad de Tribuco Canyon y también sobre al oeste está la comunidad de Temesco Canyon, pero aquí actualmente estamos en la comunidad de Lake Elsinore. Para que nos amplíe un poco más sobre las evacuaciones, se encuentra con nosotros Johanna Pérez. Johanna es una de las personas que ya está lista para salir en cuanto sea notificada. Johanna, ¿qué cruza por tu mente en estos momentos? En este momento nomás esperar la noticia de evacuar. Ahorita nos evacuaron voluntariamente. Los carros están llenos con nuestras cosas importantes y es asustante ver lo que puede pasar. Hemos visto que varias personas, obvias razones, están asustadas, se están metiendo sus cosas a los carros. Muchas personas ya se fueron. ¿Por qué te esperas un poquito más? Yo tengo otra montaña atrás de mí todavía. Tengo la fe de los bomberos que están haciendo su trabajo y están arriba, atrás de la montaña, esperando que baje la lumbre y combatirla lo más que se puedan. Y cuando nos den la noticia, van a salir de mi casa. Gracias Johanna por estar con nosotros. Bueno, y en otros detalles se nos ha confirmado que el sospechoso, el sospechoso de nombre Forrest Gordon, escucha esto Anaís, nos dice la policía cuando fueron a confrontarlo sobre este correo electrónico y también sobre el incendio, él confesó y diciendo que él quemó intencionalmente todo alrededor de su casa, provocando que 14 cabañas ardieran en cenizas y desafortunadamente se perdieran dentro de este incendio. El sospechoso ha sido detenido y él actualmente tiene una fianza de 5 millones de dólares, Anaís. Giovanni, fíjate que me llama mucho la atención ver lo cerca que están tú y Johanna, la chica que estás entrevistando, están muy cerca del incendio. Dada las condiciones del aire y de lo caliente que está el clima ahorita, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar el incendio ahí a donde están ustedes? Excelente pregunta Anaís, fíjate que desde el punto donde nos encontramos nosotros a donde están las llamas, estamos a media milla de distancia. Ahora las autoridades de protección civil sí han confirmado que en cuestión de una y media, dos de la tarde, los vientos que vienen de la parte costera, que la parte de Orange County puedan mandar estas llamas a esta zona, devastando la comunidad de Lake Elsinore, como muy bien los sabemos, Anaís. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendiente de esta situación y de las evacuaciones durante el día para traerle lo más relevante en punto de las 5 de la tarde. Ese es el reporte en vivo desde Lake Elsinore. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo. Muchísimas gracias Giovanni, esperemos que puedan controlar este incendio.